Esto es en las afueras del Pesuc Barinas de la Avenida Industrial. Vamos a contar cuántos buses hay. Uno, buses del estado, o barinas. Dos, tres, cuatro, cinco, cargando gente, seis, ahí ve la gente, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis buses parados fuera del Pesuc.